Bueno, la verdad que fue una idea que surgió en la Comisión de Promoción Interna. Creemos que tiene mucha vinculación la carne con el deporte, especialmente en una competencia como esta, que son de tres días, de más de 100 kilómetros, donde hay que reponer mucha energía, mucha proteína. La carne es protagonista del evento. Hablamos con la organización, como hay una promoción que hacemos en Estados Unidos que se llama The Perfect Match, creo que aquí fue la combinación perfecta. Hicimos la propuesta, lo tomó muy bien la organización, nos pusimos de acuerdo, somos los proveedores de la carne para los campamentos que tienen los corredores, son casi 5.000 corredores, con lo cual son 4.000 y pico kilos de carne que se van a consumir durante todas las jornadas. Los distintos grupos van largando en distintos días, entonces la competencia dura 3 días, pero como son 4 grupos va a haber muchos días de campamento con la debida comida para cada uno de los corredores y además vamos a hacer degustación de carnes. Hoy estamos preparando para las 5 de la tarde, que es el día de las entregas de los dorsales, de la acreditación, luego el día domingo que está terminando el grupo número 1, así que vamos a estar haciendo degustación con el público en general también. Bueno, en base a esto de una alimentación saludable, una alimentación balanceada, la idea de carne vacuna o Argentine Beef y PCBA dentro del cruce es llevar adelante una degustación para que los corredores y atletas de alto rendimiento conozcan la importancia de esta alimentación balanceada, siempre de la mano de un médico nutricionista, deportólogo, a lo cual los pueda guiar, pero nuestra idea desde acá es mostrar qué tan importante es la carne dentro de una alimentación balanceada y con ello un folleto en el cual explica las razones por las cuales es así, de la mano del doctor Tartaglione nos permitió brindar esa información y que los corredores también tengan la oportunidad de degustar carne vacuna. No solamente los argentinos, que sabemos muy bien la calidad de la carne vacuna argentina, pero venir con la marca Argentine Beef nos permite llegar a las 46 naciones o representantes de estas 46 naciones para mostrar este emblema que tenemos a nivel nacional e internacional. La verdad que la carne es el combustible para los atletas, así que cuando me propusieron venir a cocinar para el evento, ni lo deudé, que más que poder hacerles lo que más me gusta a ellos que lo van a transformar en otra cosa, ¿no? Mucho más productiva. Bueno, trajimos alrededor de 5.000 kilos de carne y trajimos cortes como colita cuadril, vacío, bife, más que nada cortes sin huesos por donde estamos, por la región donde estamos y para que se puedan cocinar fácil y puedan aprovechar toda la parte rica de la carne. Bueno, mucha de esa parte la va a hacer el equipo, va a ayudar, obviamente yo no puedo hacer todo solo, me encantaría, pero no se puede. Hoy vamos a estar haciendo acá una prueba piloto con la degustación y luego en los campamentos la gente va a estar ayudando y entre todos vamos a sacar adelante, mismo yo creo que todos los argentinos tienen un poco de asador, se van a querer acercar ahí a la parrilla, a dar indicaciones, todo, pero va a ser divertido y creo que todos lo vamos a disfrutar. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es una salmuera que tengo secreta, les voy a dar los ingredientes nada más y después las proporciones no. Yo le pongo sal, por supuesto, agua, que si es de acá de Bariloche mejor, y después le ponemos laurel y ajo. Y solo con eso ya tiene el típico sabor del asado, más una buena leña, estamos más que hechos. Acá hay leñas totalmente distintas a las que se encuentran en otras partes del país y eso es lo enriquecedor, en cada lugar usar la leña nativa, la que se puede, por supuesto, o no, la que está habilitada para consumo y eso le va a aportar un efecto sorpresa que capaz nosotros no estamos acostumbrados. Así que va a estar interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!